Humboldt, capitana de Humboldt U18, bueno, bienvenidas, ahora sí, felicitaciones. Ahora sí, hola, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, me imagino que estarán contentísimas de haber clasificado el Mundial. Sí, muy contentas, trabajamos mucho, era el objetivo que teníamos y lo cumplimos, estamos muy contentas. ¿Dónde se realizó este campeonato, donde quedaron terceras y después la clasificación al Mundial? ¿Dónde se realizó? ¿Cómo fue? Bueno, el campeonato fue un centro sudamericano que participaron cinco países y fue en la ciudad de Taubaté, en Brasil, cerca de San Pablo. Ahora, Manuela, ¿se da la clasificación también al Mundial de manera bastante particular? ¿Qué le generó cuando se enteraron que eran ustedes las clasificadas al Campeonato del Mundo? Bueno, en realidad el campeonato se presentaba como difícil porque contaba con dos plazas de clasificación al Mundial y yendo en viaje nos enteramos que se agregaba una tercera. Lo que de alguna forma modificó ese objetivo que teníamos a ser más realista y más alcanzable considerando que teníamos un lugar más que pelear. Claro, por eso decía, de forma particular se enteraron porque ustedes salieron a jugar este campeonato sudamericano con cierta expectativa, pero sin saber realmente que se iba a aumentar una plaza y eso fue lo que creció para que en definitiva ustedes pudieran clasificar al Mundial. Claro, sí, en realidad nosotras la última fecha dependíamos más del resultado de otro equipo, de otro partido. Entonces estábamos ahí en un día que tuvimos libre, que era el día que jugaban Chile-Paraguay, que dependíamos que el resultado se dé para nosotras tener el lugar asegurado. Y fue una alegría tremenda todas atentas a cómo terminaba el partido. Yo creo que lo que vos decís es que hubo un malentendido entre la confederación, que se hablaba de dos cupos. Igualmente nosotras siempre desde el inicio estuvimos seguras porque la IHF, que es la Federación Internacional de Handball, había confirmado esa tercera plaza antes de nosotros arrancar el campeonato yendo a un viaje. Entonces salimos a jugar convencidas de esa tercera plaza en realidad. Ok, bueno, pero ahora el Mundial es otra historia, ¿no? Además requiere otro esfuerzo desde el punto de vista económico. Para ustedes también que ya habían hecho, por cierto, una apuesta importante desde lo económico para recaudar fondos y poder viajar. ¿Cómo se hace ahora, no? Claro, ¿cómo lo financian? ¿Cómo están moviéndose para poder llegar a Macedonia? Bueno, la verdad es que es un Mundial que es muy costoso para nosotras. Se manejan costos profesionales a los que a nosotras nos cuesta mucho llegar, somos netamente amateurs. Y bueno, en primer lugar promocionar nuestro Instagram que es HumbleU18, que por ahí estamos como lanzando las actividades. Por ejemplo, ahora iniciamos con una venta de alfajores. Tenemos también una cuenta de Mi Dinero Abierta, que es principalmente para cualquier persona que pueda y quiera colaborar, que nos ayuda un montón. Y después también estamos muy atentas y esperando llamados de empresas o sponsors que estén interesados en apoyarnos porque económicamente lo necesitamos. Y nada, para eso también está el Instagram o el contacto directo con la Federación Uruguaya de HumbleU. ¿Tienen algún apoyo del Estado? ¿De la Secretaría de Deportes? Sí, la CNADE, la Secretaría Nacional de Deportes, le da dinero a la Federación, pero nosotros, al ser un deporte colectivo, que los equipos, jugadoras, cuerpo técnico, doctor, se componen por lo menos de 20 personas. No es suficiente. El apoyo existe, pero no es suficiente. Estamos hablando de un viaje muy costoso. ¿Cuánto tienen que juntar? Realmente... Bueno, hoy estamos hablando aproximadamente de 4.000 dólares por jugadora, por lo menos. ¿Y hasta cuándo sería el tiempo que tienen ustedes? ¿Cuándo es el Mundial y cuándo necesitan recaudar para decir, bueno, acá compramos los pasajes? Claro, llegamos a tiempo. Claro. El Mundial comienza el 30 de julio y es hasta el 10 de agosto. O sea, nosotros hasta esa última semana de julio, vamos a estar a full con actividades o 15 días antes del torneo, con actividades, recaudaciones y atentas al apoyo de sponsors para poder financiarlo. Claro, porque acá está lo que puede ayudar cada familia de ustedes y seguramente todos los casos deben de ser diferentes, pero imagino que también está la colaboración de sus familiares, de empresas, el aporte del Estado y, bueno, toda esta movida que ustedes están generando. Las empresas que se sumen. Exactamente. Ojalá que se sumen empresas privadas también. Dijiste 4.000 dólares por jugadora para poder viajar al Mundial. Sí, estamos como en esos costos manejándonos. Bueno, ojalá que lo logren, chicas. Porque está... ¿Cómo? Sí, 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 contanos, sí, sí. Lo que ibas a decir. No, no, que en realidad los costos no los ponemos nosotras, los pone la IHF, son costos a los que nosotras tenemos que amoldarnos para poder ir. Claro. La estadía, el alojamiento, el costo general, la comida, todo. Y los pasajes, que principalmente los pasajes, mientras el tiempo pase y en temporada alta ya en Macedonia, cada vez son más costosos, claro. Entonces, ahora que está con el plantel, ya estamos buscando formas de conseguir los pasajes y de la forma más en cuenta posible. Es una lucha constante, no solo en lo que hacen en el deporte, porque también ustedes estudian y entonces es un deporte amateur, entonces dedican también tiempo al entrenamiento y además el esfuerzo de descargarse de lo económico. Digo, ¿qué les genera que en este caso, por ejemplo, cuando llegan a la meta, en este caso que se presentaron y quedaron tercera, me imagino la cantidad de emoción que deben sentir adentro, de orgullo a sí mismas? Porque realmente todo el esfuerzo que hacen por todos lados. Sí, justo nosotras nos fuimos finales de abril, principio de mayo, dos semanas antes, que había sido Semana Santa, estuvimos a full meta a hacer búho de Pascua, full time toda la semana que estábamos de vacaciones. Que está, que obviamente ahora que volvimos a las clases, al entrenamiento, a todo, no nos es posible poder dedicarle tanto tiempo, ni que hablar que es otro monto de dinero del que hablamos. Pero sí, es muy satisfactorio para nosotras, después de todo el trabajo y todo el esfuerzo, poder conseguir el objetivo, sin duda. Bueno, mucho éxito, le mandamos un beso grande. Mucha, muchísima suerte y esperemos que nos represente como todos queremos acá, como todo el país quiere. Muchas gracias a las dos, beso grande. A comprar todos alfajores. Muchas gracias. Chau, chau. Divina. Divina.